No quiero estar pensando en ti en cada lugar No quiero confiar, no quiero que me vuelva a fallar No quiero pensar que hay otro final No quiero que me busques otra vez No quiero que me culpes esta vez Dime qué hacer cuando te vuelvo a ver Dime qué hacer yo ya no pienso volver Quizás estoy mal en desconfiar Quizás quieras ver a alguien mejor Pero en tu cama no hay quien como yo Dime qué hacer cuando te vuelvo a ver Dime tú qué hacer yo ya no pienso volver Que aunque todo vuelva a estar normal Yo ya no pienso regresar Tengo todo el tiempo del mundo Pero prefiero gastarlo olvidándote Dime qué hacer cuando te vuelvo a ver Dime tú qué hacer yo ya no pienso volver La 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 Gracias por ver el video.